Música Gracias a Dios, hoy hemos dado el inicio de nuestro campeonato Copa Perú 2023 Ligón y Charate Tenemos la participación de 5 equipos, de los cuales hoy ya tenemos 2 partidos Y como ven, hay respuestas del público, ya 3 años que estábamos en espera Hoy ya se dio, a pesar que el clima nos está bajando un poquito mal, pero ya, inicio ¿Cuántas fechas vamos a tener? Son 5 fechas, vamos a ver la programación, creo que va a ser modificable Ya hemos enviado toda la programación, pero vamos a modificar por cuestiones de tiempo ¿Qué equipos están participando? Ya, los equipos participantes son el Club Deportivo Municipal de Charate Club Deportivo Unión Calcapampa Club Deportivo Cerro Porteño Club Deportivo Defensor Quiteni Y Club Deportivo Real de Charate Que son los 5 clubes que están participando Vamos a tener 2 partidos por fecha y uno descansa Sí, uno descansa, hoy día le tocó al defensor que tiene descansa El tema de la reglamentación y los papeles, ha sido una odisea me imagino Eso lo ven cada equipo, pero como ven, se supone que ya están en regla, pero están haciendo su participación Estamos empezando Y gracias a Dios la Municipalidad nos está apoyando con lo que es Inventarias Y ahí va a haber un poco más de apoyo, parte de ellos está abriendo para el mantenimiento del estadio Sí, nos están apoyando felizmente con la Liga O sea, con la Liga puedes hacer de todo Puedes hacer, vamos a sacar el campeonato de, son máster Vamos a coordinar el control de esto Esto recién empieza Estamos avanzando y hay que trabajar activos y trabajamos por todas las directivas ¿Su mensaje final para la población de Charatina, para el público deportista? Que vengan, que vengan a experimentar, hay bonitos partidos Se vienen bonitos partidos, cantantes partidos Lamentablemente solamente vamos a tener que presentar un solo campeón Que vengan, que vengan, que vengan Se ha reiniciado el inicio que la juventud tanto estaba esperando, ¿no? El inicio de esta Liga Pero no ha sido fácil, ¿no? El reiniciar, porque se ha dejado ya hace varios años Se ha descuidado, ¿no? La entidad municipal no han debido No han dado la debida importancia Y esta vez, pues, nuestro señor alcalde Osvaldo Torres Cruz Está dando impulso a esta actividad deportiva Que es muy importante, ¿no? A nivel distrital Y es así que Un equipo nacional de Ibochot Perdón, de Quiteni también está participando La Liga es un poco difícil Porque hay que actualizar la parte documentaria Ante el Sunar El mismo hecho de los jugadores Sus pases Cuando ya están registrados en otros equipos En otras ligas Entonces es difícil, ¿no? Un poco difícil Por esa razón también Se está llevándose con Con cinco equipos Nada más, ¿no? Por este año Ojalá es que en los próximos años ya Participen Más equipos, ¿no? Desde Palma Real Y más equipos de acá de Characu también ¿Algún mensaje para la juventud? Que sí debemos practicar siempre el deporte Es importante Para la juventud También para los niños, ¿no? Y es así que también En el área de desarrollo social Un proyecto También está incentivando el deporte En las instituciones educativas Y que Ojalá es que Cualquier equipo de esta liga Que salga campeón y subcampeón Nos represente Pues a nivel de nuestro distrito, ¿no? Y que así haya Falta, ¿no? En años anteriores No había representatividad De acá de Characu En la liga provincial Aquí presente Junto con la ayuda Del señor regidor Estamos invitándole Para dar el traje de honor Señor regidor Gracias Señor presidente De la liga digital de Characu Compañero de la municipalidad Señores ámbitos Señores jugadores Muy buenas tardes Siempre en la presentación Del señor Osvaldo Torres Cruz Que es nuestro alcalde Que está poniendo bastante empeño Para que el fútbol Sea en la charata Este fútbol Es el deporte más popular De las disciplinas Pasión de multitudes Es el deporte más nivel ¡Gracias! 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 ¿En qué puesto juegas? Lateral derecho ¿Qué te ha parecido el nivel del rival la idea? Está bien, hay puros chivoles Puro jovencitos, no? Sí, tambien lo están metiendo bien. Está bueno qué le dirías a los hinchas de Lecha Mundi? ¡Que nos eche un poco de ganas! Estamos comenzando de poco pero ya vamos a meter siempre con todo ¿A la próxima con quien les toca jugar? ahorita no sabemos, recién ya van a andar lascas haz tu invitación a los hinchas para que vengan a ver el fútbol mi mamá le suele a mi mamá ella quema este partido pero no metí gol pero ahí y todo algún mensaje final más que quieras dar ah pues espero que me esté viendo gracias